El espíritu de la Navidad y la magia de la época decembrina Enciendieron su luz y se apoderaron de los corazones angileños Es por ello que la administración municipal le dio la bienvenida al último mes del año con teatro, música y arte Enviar un gran mensaje a todos los angileños de Navidad Decirles que este es el espíritu de la Navidad, se lleva en el corazón No se lleva en las cosas que uno ve, ni tampoco en la abundancia de los regalos Ni tampoco en el esplendor de las luces Eso se lleva en el corazón y hoy creo que en el mensaje quedó clarísimo Para que todos los angileños nos unamos, compartamos en familia, disfrutemos Y logremos compartir esta Navidad muy juntos, muy unidos El evento realizado este domingo en el atrio de la Catedral Congregó a más de 150 niños y niñas de diferentes escuelas y colegios de San Gil Quienes durante todo el 2016 se capacitaron en técnica vocal, música y teatro Hoy han hecho gala ante todos los angileños de una gran presentación Y es el resultado de todo el trabajo que durante este año 2016 Han venido impulsando en el Instituto de Cultura y Turismo Y pues muy contentos de que por fin estamos encontrando un apoyo incondicional Un apoyo real y esto nos llena de mucha satisfacción y de muchas ganas de seguir trabajando por la cultura Por la música del municipio y de la región y de todo el departamento Gracias al señor alcalde y por medio del Instituto de Cultura y Turismo Dirigido por la doctora Selmira y la coordinación de la Escuela de Artes por el maestro Pablo Alonso Podemos lograr vincularnos a los colegios Queremos en realidad llegar a más colegios La historia se llama En víspera de Navidad Esta es muestra específica de un proceso de formación coral que estamos desarrollando en los colegios públicos Es la primera prueba, la primera fase que estamos llevando a cabo Pero creo que fue un éxito Hace falta cosas por mejorar Pero creo que es el inicio de un gran proyecto que año tras año podemos irlo fortaleciendo Los asistentes llenos de alegría y felicidad Agradecieron la actividad organizada por la Administración Municipal Y el Instituto de Cultura y Turismo Es un evento muy bonito Las familias comparten un momento de unión familiar Y más una fecha tan bonita y tan especial como es Navidad Compartir con los hijos, con las madres Es un momento muy bonito Estaba muy bonito Gracias al señor alcalde y a la primera dama Que realizaron todo este show Que estaba muy bonito Con estas actividades se busca hacer que en esta época Se viva en familia, recocijo y amor el espíritu de la Navidad ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!